miren hola 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 familia por aquí nos encontramos en el tanque de agua de nuestro caserillo santa elena aquí sale el vital líquido para favorecer a muchos beneficiarios de nuestro caserillo así de que aquí tenemos pues él el área donde está es de un bosque donde está nuestro tal líquido que nos favorece que nos alimenta todo así de que aquí estamos familia vean pues para aquellos amiguitos que se fueron lejos vean dónde vinieron a hacer su día de trabajo para que nuestros familiares estén gozando ese líquido estemos gozando ese líquido y estemos gozando ese líquido verdad así de que aquí nos encontramos hasta acá y por lo tanto vemos pues todo como está el área está en un bosque hay manguitos aquí hay manguitos para comer así de que aquí nos encontramos familia familia para que ustedes vean donde nos hemos venido hasta acá verdad hay una roca donde sale el agüita aquí nos movemos acá verdad y aquí nos encontramos con los señores administradores estos son los administradores del nuestro de del agua potable verdad como se llama el esto la asociación gracias a dios amigos aquí aquí gracias a dios aquí están los amigos que trabajan duro trabajan duro para poder sostener este tal líquido así es de que muchas felicitaciones a este equipo que trabaja muy fuerte para nuestra comunidad un saludo fraterno para ellos y para los demás amigos verdad para los demás integrantes que trabajan duro trabajan duro para que no llegue el agüita cada uno de nosotros así que aquí nos encontramos amigos hasta en este lugar de cauta cauta de verdad cauta así que aquí nos encontramos a estas horas de la mañana pero ustedes ven que está este algo oscurito dicen ustedes van a decir ustedes pero aquí está miren aquí tenemos el líquido y por ahí tenemos el otro tanquecito pues tenemos el otro tanquecito vamos a ir a ver por donde está el otro tanquecito para que vean familias donde son favorecidos ustedes y aquí parece que hay nances parece que hay nances también aquí verdad así de que aquí está pues miren bonito donde tenemos nuestro tal líquido desde acá pues se ve miren así de que aquí también podemos ver guayabas las guayabas aquí están botadas miren pero ya pasó la cosecha toda esta área es mire toda esta área es de la fuente de la fuente de agua que se vea donde está el líquido miren es una montaña es una montaña es una montaña amiguitos guayabas y mangos también verdad pero ya pasó la cosecha toda esta área es mire toda esta área es de la fuente de agua y les mostramos verdad bueno bueno vamos al tanque donde está el otro tanque don víctor cuánto tiempo tiene de 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 existir este proyecto de agua 22 años 22 años 22 años tiene de de existir y usted tiene y desde esa fecha usted inició a trabajar también de inicio usted trabajó duro en este proyecto y está trabajando para nuestra comunidad bueno bueno amigos como lo agradecería don víctor verdad que está trabajando duro verdad así es de que está al frente de la comunidad ahorita don víctor verdad así es de que bueno que bueno le agradecemos a don víctor pues porque nos trabajan duro para poder que el líquido no llegue hasta nuestro caserío verdad y este también en esto verdad que al comienzo a trabajar en otros compañeros quienes eran don víctor jaberle ferreras y el primero que se inició con este proyecto de ser presidente fue ricardo jiménez ricardo jiménez gracias a don ricardo verdad que trabajó duro verdad y él ya murió pues nos dejó sí estamos nosotros para seguir adelante y sigue la administración verdad bueno gracias pues le damos a dios por por esa bendición que nos regaló pues éste este líquido verdad que tanto lo necesitábamos nosotros y que yo me recuerdo pues que yo iba a traer agua hasta el tipuste hasta ya me iba a bañar verdad hasta el río y ahora pues con gran alegría y pues nos damos el lujo de bañar en nuestros hogares pero al saber pues que se trabajó duro verdad se trabajó muy duro no fue fácil sí pero pues así es la lucha así es la lucha y puedes llegar a tener este líquido bueno eran las palabras del presidente del del de nuestro proyecto gracias a dios que pues hoy en esta mañana hemos venido hasta acá a tomar este vídeo para que ustedes vean amigos y amigos a quienes van a ver esta esta administración muy excelente que está pues don víctor manuel está administrando este 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 proyecto que pues primero dios pues vamos a salir hacia adelante primero dios con ayuda de dios porque todo lo podemos con él verdad así de que ahí estamos pues amigos viendo pues en las palabras del presidente de esta de esta administración ahí llegamos a ver también el otro el otro este tanque que tiene verdad porque también pues nos fallamos bastante a don víctor pero gracias a dios con eso este pues nos ha ayudado bastante ahora verdad hay más agua así así de que les mostramos aquí este videíto y aquí tenemos los otros amigos trabajadores que luchan don samuel que trabaja duro a diario yo lo veo trabajando a favor de la comunidad eso 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 oiga pues eran las palabras de don samuel dice miren ahí está miren ahí vienen bajando los 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 administradores hasta acá nos hemos venido para ver porque ustedes ustedes no vean amigos vean los amigos que comenten nos digan pues cómo está mi familia hoy pues tiene tiene el agua en su casa mira aquí esto queda como un recuerdo de los administradores que administraron este proyecto hay que un día pues como cada uno va va entregando verdad así es de que se llega a su tiempo de entregar pero estos fueron los administradores que hoy están están administrando y pues seis años llevan ya de ese trabajo hace 20 años don samuel tiene bueno si vean como como en esta vida vamos a ver no somos monedita de oro verdad para las nuevas generaciones para los nuevos los productos que queremos agua porque esa es la bendición que yo nos he regalado y yo los preparo para trabajar a favor de la comunidad eso yo me tengo pero yo quiero trabajar a nombre de toda la comunidad a nombre de toda la cesación porque la verdad que Dios nos ha regalado esta oportunidad no lo vamos a perder y ni lo vamos a perder eso y no somos nosotros pero van a ser otros los que van a acabar el día de mañana así es porque nosotros como beneficiarios nos sentimos contentos agradecidos primeramente con la mano de Dios y después con la comunidad porque hay muchos hermanos y amigos que si los apoyan y no los dejan solos en las buenas y en las palas si que bueno verdad que bueno en las palabras de don samuel allí veremos pues donde esta el otro tanquecito verdad aquí esta el otro tanquecito verdad así de que allí aquí les mostramos amigos donde esta este tanquecito y aquí pues también de lo que pasa allí pues vienen nuestros amigos a traer su agüita verdad verdad así de que allí esta verdad pues como siempre se le deja respiradero porque no explotan los los tanques verdad entonces allí es donde después del respiradero allí es donde ellos agarran para que tomen agüita verdad es de que allí estamos verdad bueno familia saluditos bendiciones a todos por los que van a ver este videito esperamos porque ustedes y ahí vemos un joven va a traer agua verdad ahí pues saluditos bendiciones a todos por los que van a ver este videito esperando pues que se sientan muy bien muy felices y que la pasen muy bien en este día y todos los días bendiciones a todos cuídense que te me 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 me